¡Suscríbete! 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 ¡Grabber! No se puede dar el círculo. No se puede dar el círculo. Ahí está. ¡Sacala, sacala! ¡Movete, movete! ¡Ahí está! ¡Pica, pica! ¡Pica! ¡Pica, pica! ¡Pica! 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 ¡Pica adelante! ¡Ahí está! ¡Pu! 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 ¡Seguí! La jugada. ¡Pu! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pasa por atrás! ¡Ahí vas! ¡Vamos, Goti! ¡Vamos, Goti! ¡Aquí, Goti! ¡Bien, goti! ¡Salti! ¡Salti, el Dani! ¡Dale, para ahora! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Ahí, Santioli! Dale Santi, dale. Dale, sacala. Bien, Mati, bien Mati. Dale Fa. Dale, enfrente, dale. Dale, enfrente, dale. Bien Mati. Chota, trae. Bien. Toque Mati. Toque Mati. Dale Santi. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llegal! ¡Arriba, tapas! ¡Arriba! ¡Troque! ¡Viva! ¡Llegal! ¡Llegal! ¡Vape! ¡Se planta uno! Dale papi, dale Dale, siga Ahí si no puede salir porque no empieza El 3, dale Dale, dale, 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 dale 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 Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 docer ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Mati! ¡Ahí está! ¡Ay, mira dónde está! ¡Vení, vení! ¡Dale, metete, dale! ¡Arriba! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Ay, Mati! ¡Ahí está! ¡Ay, Mati! ¡Sacala, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Pasó, pasó! ¡Pasó, pasó! ¡Vamos, Dios! ¡Esta es padre! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Paco! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Paco! ¡Otro, otro! ¡Vamos, Mati! ¡Dale! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Toque! ¡Sócalo, Iván! ¡Vamos, Mati! ¡Ah! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien!